Hola, buenos días y vamos a hacer el primer problema de campo gravitatorio selectividad física 2015. Una nave espacial se encuentra en órbita terrestre circular a 5.500 km de altitud. Apartado A, calcule la velocidad y periodos orbitales. Apartado B, razone cuál sería la nueva altitud de la nave en otra circular en la que I, su velocidad orbital, fuera un 10% mayor y I, su periodo orbital, fuera un 10% menor. G igual a 9,8 ms-2, radio de la Tierra igual a 6.370 km. Recordamos los datos iniciales, altura, a la que se encuentra la nave espacial 5.500 km, o lo que es lo mismo, 1,187 por 10 elevado a 7 m con respecto al centro de la Tierra. El radio de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a 6 m, y gravedad en la superficie de la Tierra, a la que llamamos G0, igual a 9,8 ms2. Bien, nos piden velocidad orbital y periodo. En primer lugar, podríais tratar de demostrar la ecuación que pongo a continuación. Sabéis que la velocidad orbital es igual a raíz cuadrada de G por la masa de la Tierra dividido la distancia. Esa fórmula o esa ecuación se deduce teniendo en cuenta que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza de atracción gravitatoria. También conocemos que la gravedad en la superficie de la Tierra es igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra y dividido por el radio de la Tierra al cuadrado. Bueno, de esta segunda ecuación podemos deducir que la constante de gravitación por la masa de la Tierra es igual a G0 por el radio de la Tierra al cuadrado. Y sustituimos la de arriba, quedando por lo tanto que V, la velocidad orbital, será igual a la raíz cuadrada de G0 por el radio de la Tierra al cuadrado dividido R, donde R es la distancia desde la nave hasta el centro de la Tierra. Ahora ya conocemos todos los datos. G0 vale 9,8, el radio de la Tierra es 6,37 por 10 elevado a 6 y R, la distancia, 1,187 por 10 elevado a 6. Como veis, hemos transformado la ecuación conocida V igual a G a raíz cuadrada de G por MT partido R en otras más útiles en este problema. El valor final de la velocidad con la que gira la nave en torno a la Tierra es 5,788 metros por segundo. Bueno, una vez que ya sabemos la velocidad, es fácil calcular el periodo. Velocidad sería espacio partido tiempo, lo que es lo mismo 2 pi R partido T. Despejamos el periodo, sería igual a 2 pi R partido V. Conocemos R y conocemos V, y por lo tanto podemos calcular cuál es el periodo. Su resultado es 12.885,5 segundos, que aproximadamente es 3,58 horas. Bien, en el apartado B hacen dos cambios, nos proponen dos cambios. La velocidad va a ser ahora un 10% mayor que V sub 1, por lo tanto V sub 2 será igual a 1,1 V sub 1. Y nos preguntan cuál será la nueva altura del satélite, de la nave espacial. Y luego nos dicen que el periodo se reduce en un 10%, es decir, que el periodo 2 será 0,9 T sub 1. Y nos piden calcular de nuevo la altura final. Bien, como este problema es bastante largo, lo he hecho en dos folios, y vamos a verlo a continuación. Bien, V sub 2 sería igual a 1,1 V sub 1. Hay que calcular la altura 2. Sabemos que la altura 1 era 5,5 por 10 elevado a 6 metros. Recordamos la ecuación que nos da la velocidad de órbita. Es igual a la raíz cuadrada de G sub 0 por radio de la Tierra al cuadrado, dividido la distancia. Elevamos al cuadrado y obtenemos que V cuadrado es igual a G sub 0 por radio de la Tierra al cuadrado, dividido R. Y despejamos R. Sería igual a G sub 0 por radio de la Tierra al cuadrado, dividido la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, en nuestro caso, las segundas condiciones, R, R sub 2, sería igual a 9,8, que es el valor de G sub 0, por el radio de la Tierra al cuadrado, es decir, 6,37 por 10 elevado a 6 al cuadrado, y dividido la velocidad al cuadrado. Pero ahora la velocidad es 1,1 por 5,788 todo elevado al cuadrado. Tenemos un valor de 9,81 por 10 elevado a 6 metros. Esa sería la distancia hasta el centro de la Tierra. Le restamos el radio de la Tierra y obtenemos que la altura final en este segundo caso es 3,44 por 10 elevado a 6 metros. Fijaros que ha sido una altura inferior a antes. En la primera ocasión, con las primeras condiciones, la altura era 5,5 por 10 elevado a 6. Ahora es 3,44 por 10 elevado a 6. Este resultado es lógico. Si en la nave espacial va a mayor velocidad, se encuentra a menor altura. Bien, en el segundo subapartado nos dicen que el periodo se reduce en un 10%. Por lo tanto, T sub 2 será igual a 0,9 T sub 1. Hay que calcular la nueva altura. Sabemos que la velocidad es el espacio partido tiempo, es decir, 2 pi R partido T. Pero la velocidad orbital también hemos demostrado antes que igual a la raíz cuadrada de G sub 0 por el radio de la Tierra al cuadrado y dividido R. Elevamos al cuadrado la expresión y tendríamos que 4 pi cuadrado R cuadrado partido T cuadrado es igual a G sub 0 por el radio de la Tierra al cuadrado dividido R. Despejamos R, es decir, la distancia entre la nave espacial y el centro de la Tierra y tendríamos que ser la raíz cúbica de G sub 0 por el radio de la Tierra al cuadrado por el periodo al cuadrado dividido 4 pi cuadrado. Sustituimos y tendríamos que ser la raíz cúbica de 9,8 por 6,37 por el radio de la Tierra al cuadrado por 0,9 por 12.885,5 al cuadrado y dividido todo 4 pi cuadrado. Obtenemos un valor de 1,1 por 10 elevado a 7 metros que es la distancia desde la nave espacial hasta el centro de la Tierra. Le restamos de nuevo el radio de la Tierra y obtenemos que la altura es de 4,69 por 10 elevado a 6 metros. Podemos volver a razonar este resultado. Pensad que si el periodo va a ser más pequeño es porque va a ir más rápido y además va a estar más cerca de la Tierra. Por lo tanto, la altura va a ser más pequeña que en el caso inicial. Recordad que al principio la altura era 5,5 por 10 elevado a 6 y ahora es 4,69 por 10 elevado a 6. Es decir, los resultados están siendo razonables.